¿Quieres descubrir los secretos de las obras de uno de los maestros andaluces del siglo XX? Hola, soy Antonio Cebiarán y te cuento que el otro día estaba yo en Huelva, en la Diputación, hablando con mi amigo Marcos Gualda y me dice oye, tienes que venir porque se van a hacer un montón de actos en torno al pintor Vázquez Díaz. Y digo, un momento, un momento, ¿Vázquez Díaz? Pues si de este pintor, profesores míos de la Facultad de Bellas Artes, me han hablado muchísimo. Me decían que era el maestro de maestros y que lo conocieron. Y cada vez que había una obra suya, por ejemplo, en cualquier sitio de Sevilla, nos decía, id a verla, aprended de él. Y entonces le digo, oye, tenemos que hacer algo. Aquí en Huelva tenéis obras de Vázquez Díaz. Y me dicen, bueno, aquí tenemos, en museo tenemos muchas, en Diputación, en La Rábida, incluso en Nerva, hay un museo, el Museo Vázquez Díaz. Digo, ¿Cómo? Pues espérate que me ponga la mascarilla que vamos para allá. Voy a buscar la sala de Vázquez Díaz que me han dicho que está por aquí. Pero esta no es, ¿eh? Ahí está, aquí está, aquí está. Toma ya, atención, 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 el cuadro de los toreros. Este cuadro lo he visto mucho en la red, pero estoy viendo que no tiene nada que ver lo que se ve en la pantalla con lo que estoy viendo ahora. Esto es de una maestría brutal, pero brutal. Los planos los va componiendo como si lo estuviese esculpiendo. Parecen auténticas esculturas. Pero fíjate, por ejemplo, en la serenidad del torero muerto respecto a las caras de todos los demás, las miradas que tienen. Mira este, mira este. Y después hay una cosa que me encanta de Vázquez Díaz, que es que no pinta, por ejemplo, a los toreros matando toros. No pinta a todo ese espectáculo de la plaza. No, no. Aquí precisamente cuenta la otra historia del toreo. O sea, el drama de una persona muerta, una mujer que está llorando, vestida de rojo precisamente, y todos sus compañeros viendo lo que les puede pasar a ellos. Y todos sus compañeros además están vestidos de negro. Muy importante. Pero espérate que fíjate lo que estoy viendo. Me encanta. Esto me encanta. Aquí vemos el truco de Vázquez Díaz. Parece que es un cuadro inacabado y vemos cómo lo iba trabajando. Creo que casi sin dibujar. O sea, casi sin dibujar. A ver. La manita del niño está empezada, esbozada. La cara no tiene cara. O sea, esto así, tal cual. Lo llevas arco y dicen, qué conceptual, qué conceptual. Pero no. Esto es un cuadro inacabado, ¿no? Supongo. Una maternidad. De 1912. O sea, para la época, súper moderno, ¿eh? Yo creo que las imágenes las iba pintando como si se apareciesen, ¿no? Apareciese así a través de una bruma o algo. La mano del pintor va creando la forma de la obra. Pero en los ojos del pintor está el espíritu, el alma de esa obra. Y esta maternidad es preciosa también, ¿eh? El niño mirando con los ojos azules a la madre. Es que esto es difícil. Es que esto es difícil. Pintar así es muy difícil. También veo que está lleno de detalles. Este retrato doble, que no sé si eran sus padres, ¿no? Espérate. Sí, los padres del pintor, efectivamente. Pero lo que más me gusta de retrato es este señor. ¿Quién es este señor? ¿Se parece, no se parece? ¿Será su padre, su madre? ¿Será un fantasma? Siempre se ha dicho que Vázquez Díaz trajo la modernidad de París a España. Y es cierto, ¿eh? Porque aquí veo mucho de Cezanne. Hay unos paisajitos que estoy viendo aquí delante que pueden parecer súper sencillos, pero que tienen unas composiciones abstractas que son, vamos, de primer nivel. Anda, y un desnudo. Ya sabemos que para la época este tipo de obra en España, cuidadito, ¿eh? Que venía la censura y te decía oye, esto no puedes hacerlo. Lo tienes que quemar. Lo tienes que deshacer de él. Así van las cosas aquí. Pero me impresiona mucho la modernidad de este desnudo. Primero porque es un escorzo. Después vemos al gatito. Mira, mira, mira qué gatito. Y esto me recuerda, evidentemente, a la Olimpia de Manet con su gatito negro, que este no es negro, este es blanco y negro, que yo creo que se asociaba, ¿no? Se asocia el gato con la mujer. Pero fíjate, el escorzo, ¿eh? Es que es muy moderno. A mí realmente no me suena una composición así. Y luego al final hay una ventana donde entra el aire. Que te digo otra cosa. Te vas a resfriar. Te vas a resfriar. Anda, mira, Vintuizen. A este lo conozco yo. Vamos, lo conozco no. He leído cosas de él. Que este hombre era un sevillano, pero que parecía alemán y era pintor de paisaje. Muy bueno, por cierto. Era diseñador de jardines. Y aquí hay un retrato suyo que está como absorto. Y tiene una cosa que siempre digo en mis cursos. Que es que con la mirada va llenando ese espacio donde prácticamente no he pintado nada. Bueno, he pintado un cuadro de un paisaje, pero hay mucho espacio aquí. Lo ves, fíjate. Y mira qué detallito. Está firmado en un papelito doblado. Mira qué fino. El Vázquez Díaz. Mira qué fino. Daniel Vázquez Díaz era un gran retratista. Retrató a todo tipo de personajes, de personalidades y sobre todo a sus amigos intelectuales. Aquí detrás hay uno que es que... ¿Quién es? ¿Quién es? Pues el poeta Juan Ramón Jiménez. Son retratos súper rotundos. O sea, me estoy fijando en las mangas, en la posición de los brazos, en los planos del rostro y digo, estos parecen auténticas esculturas. Esculturas hechas con óleo. Y este cuadrito que hay aquí he leído que fue si no el primer cuadro que pintó uno de los primeros. A ver, el chico de Nerva. Él era de Nerva. Que ahora vamos a ir a Nerva. Yo quería Nerva a ver lo que me encuentro allí. Pero ya se veía en este cuadro cómo iba él a pintar cuando aprendiese las técnicas que aprendió después de viajar a París. Porque él estuvo en París y estuvo bebiendo de todas las vanguardias del impresionismo, del expresionismo, de todo esto. Y todo eso se lo trajo de la España. Sinceramente, me ha impresionado y me ha encantado. Pensaba que había menos cuadro de Vázquez Díaz aquí. Pero hay bastante. Lo que pasa es que me han dicho que hay un retrato muy chulo en Diputación. Así que, a ver dónde están. Oye. Oiga. Bueno, atención, porque aquí está el retrato de Rogelio Buendía. Mira qué mirada tiene. Y sobre todo, lo importante de este cuadro son los grises. Porque Daniel Vázquez Díaz era un experto en las tonalidades de grises. Mira cuántos matices tiene. Y qué rotundidad en el retrato. Es brutal. Fíjate este detalle. Esto, que no se aprecia mucho, pero que sí se ve, esto lo hace seguramente con el cabo del pincel para indicar el peinado. Interesante, interesante. Vamos a seguir, ¿no? Aquí está Cezanne, ¿eh? Esto es Cezanne. Pero es que también aquí se ve un poco la idea cubista. Fíjate. En estas casas, tú, 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 tú. Incluso la abstracción. Tiene también algo de Kandinsky. Estos planos, estas líneas. Si esto, nos olvidamos que es un paisaje, esto sería, pues eso, una obra abstracta. Es que le daba a todo, ¿eh? Le daba a todo. Bueno, vamos a verlos frescos. Aquí están. Atención, atención, atención. Yo esto lo había visto en la red, pero de nuevo, es que no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver. Además, aparecen fotos muy malas, ¿eh? En la red, así, muy pixeladas, muy mal. Me ha impresionado mucho la textura y además que se ve el truco. Fíjate, estos puntitos de aquí, esto se llama estarcido y esto te lo explico muy rápidamente. Lo que hacía Vázquez Díaz y muchos pintores y esto, eso se ha hecho durante siglos y siglos, es hacer el dibujo sobre cartones o sobre papeles, después con un punzón, o sea, una especie de aguja, se le hacían puntitos, tú, 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 se agujereaba y con polvo de carboncillo o con otro tipo de pigmento y con una muñequilla se le daba con el carboncillo y se pasaba el dibujo a la pared y ya después se pintaba. Aquí estoy viendo en esta ventana que además es muy simbólico este arco que representa los sueños de Colón. ¿Qué quería conseguir él? Fíjate que está melancólico, ahí mirando a no sabemos qué y arriba vemos a un hombre y una mujer azules, casi cubistas, o sea, el futuro era cubista. Por otra parte, vemos aquí a Colón que está hablando con los monjes explicándole su visión, supongo, e incluso creo que alguno de los monjes eran amigos suyos y otros personajes que vemos por aquí él cogió de modelo a personas que vivían cerca, o sea, pescadores o a gente de aquí, a lugareños. De nuevo vemos aquí la solidez de su pintura, parecen escultura de granito, tienen una volumetría impresionante e incluso hay un detalle que esto lo hacían mucho en la pintura medieval, mira, bueno, esto lo han hecho todos los pintores, que él mismo se retrató aquí, él es este, mira, el de la capucha, el de la capucha verde que lleva una especie de corderito ahí al hombro. ¿Qué significará ese corderito? ¿Qué será? Por otra parte, en esta puerta lo que vemos es a los marineros preparándose para embarcar que te digo una cosa, tienen las caras un poco tristes, están como melancólicos porque se embarcan en algo que no saben dónde van, realmente, no lo sabían, tenían la idea de, pero no se ve lo que se iba a encontrar y el paisaje que hay detrás súper moderno, súper, ya te digo, cubista o precubista o postcubista, en fin, y aquí es el inicio cuando se embarcan y ya se van. Además, fíjate que prácticamente todos están de espalda, nosotros en este momento nos convertimos en uno de ellos que estamos diciéndole adiós, adiós a esta gente que se fue en busca de otra cultura y es que Daniel Vázquez Díaz me estoy dando cuenta de que él pintaba los previos, o sea, a los toleros los pintaba antes de salir a la plaza, a color lo pinta antes de partir, incluso a sus amigos, escritores, artistas, no los pinta trabajando, sino en el momento anterior o posterior, es el pintor de los momentos previos y luego también me sorprende mucho la capacidad abstracta que tiene este pintor figurativo y otra cosa que también me sorprende es que apuraba mucho los límites, fíjate por ejemplo estos pies como están aquí en el zócalo, ¿lo ves? Sin embargo, por encima de las cabezas sí hay bastante aire, sí respira, son casi enfoques fotográficos, es cierto que él por lo visto, por lo que yo sé, lo que me han contado, no preparó el muro tal y como lo tenía que preparar para que esto perdurase durante mucho tiempo, ¿por qué? no lo sabemos, pero la técnica, técnicamente esto, no es 10 de 10, después plásticamente, sí, evidentemente, pero ahí la técnica es muy importante, Zenino, Zenini, siglo XIV, tenía que haberse leído eso y haberlo aplicado. Ahora voy a intentar hacer una cosa mágica, voy a salir por esta puerta y voy a teletransportarme a Nerva, que era su lugar de nacimiento, donde hay un museo y voy a intentarlo, eso es fácil, con concentración. Bueno, 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 atención, atención, porque aquí están los cartones, o sea, los estarcidos originales que usó Vázquez Díaz para hacer estos murales, los murales que acabamos de ver, de hecho, estoy viendo que aquí están los bocetos que son del mismo tamaño que los murales originales y me doy cuenta de otra cosa, que los colores aquí son más potentes, son más luminosos, tienen más intensidad, además, fíjate el truco de la muñequilla, con razón, ha podido hacer estos bocetos, que vamos, más que bocetos, estos son obras ya terminadas, pero fíjate, hay otra cosa que me gusta mucho que es que se le ve el truco, se le ve cómo lo hace, mira, esta cara, por ejemplo, está dibujada y luego lo va rellenando, lo va pintando y hay que saber ver también la modernidad dentro de esta pintura que ahora nos parece tan clásica, pero que en su época era muy, muy contemporánea. Mira, por ejemplo, si nos quedamos solo aquí, si nos centramos solo en estas togas, este movimiento, esos grises tan característicos de Vázquez Díaz, es pura extracción y te voy a hacer una pregunta, vamos a ver, es que allí en el mural original el ojo de Colón parecía que estaba blanco y al acercarme aquí el boceto parece que lo tiene cerrado, pero, ¿tú qué piensas? ¿se le ha puesto el ojo en blanco? ¿ese es el párpado gris? porque la pestaña, como no tiene pestaña, y mira, más secretos, aquí estamos viendo cómo cuadriculaba, ¿para qué? pues para pasar esto después a un formato mayor, y ahora estoy viendo un autorretrato suyo, mira cómo está, de nuevo, vemos aquí el abrigo gris que parece, ya digo, esculpido en mármol, es durísimo, a veces se le ha dicho que Vázquez Díaz pinta de manera acartonada, y digo yo, bueno, eso está mal, porque a mí, sinceramente, yo veo este cuadro, veo este abrigo así, y a mí me parece algo que es difícil de conseguir, tiene una volumetría espectacular, y luego hay una cosa curiosa, que es que en el marco pone Daniel Vázquez Díaz, hijo predilecto de Nerva, y es que Nerva es su lugar de origen, o sea, el pueblo donde él nació, también se dice que todos esos tonos grises, no sólo le viene de los paisajes de Nerva, de Río Tinto, de todo este paisaje rocoso, sino también de sus viajes, entre ellos, él pasó una temporada en Bilbao, el clima en Bilbao suele ser bastante lluvioso, con los cielos grises, plomizos, y todo eso, Vázquez Díaz lo supo capturar, y lo supo meter en su pintura. Y mira por dónde, aquí en su pueblo natal hay dibujos suyos del principio, donde se ve que están bastante amarrados los dibujos, o sea, están relamidos así, pues claro, él estaba aprendiendo. Esto es un autorretrato con su bigotito, así que sería la moda de antes, no lo sabemos. Aquí vemos también a su hermana, a Rosario Vázquez Díaz, es un pastel de 1912, e incluso este cuadro costumbrista, que se titula La misa, aquí vemos algo de lo que después nos vamos a encontrar en la obra de Vázquez Díaz, en este libro abierto, con estos planos así, fíjate, fíjate. Hay una cosa que me encanta de Vázquez Díaz, y es que, según sus aprendices, sus amigos, todos, siempre decían de él que apoyaba a los jóvenes. De hecho, hay una beca, la beca Vázquez Díaz, que desde hace muchísimo tiempo ayuda precisamente a la creación de jóvenes de toda España y no sé si de todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso después de muertos sigue colaborando con la modernidad, sigue ayudando a esa producción y al final sigue ayudando a los artistas y al arte. Hay algo que se reivindica poco de Vázquez Díaz y es que él trajo, en cierto modo, la modernidad a España. Porque claro, tú ves estas obras y dices, bueno, esto es pseudocubista y tal, pero es que él no solo conoció a Picasso, a Juan Gris, a Braque, a todos, a todos estos vanguardistas. ¿Pero qué hizo? Él se trajo suavemente todo ese conocimiento y se lo fue metiendo a los artistas que empezaban aquí en España. Yo veo a Vázquez Díaz como un vehículo de la modernidad y además incluso cuentan algunos alumnos suyos que ya se ponen a hacer abstracción y así, que él decía, yo esto no lo entiendo, pero te apoyo. Pues aquí está Vázquez Díaz, bueno, un busto de Vázquez Díaz de Baristo Márquez Contreras con su boina característica, este hombre. Daniel, muchas gracias por todo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!